Ahora no voy a hacer ningún tipo de reto, no estoy en condiciones para hacer reto Primero tengo que mejorar la construcción, ya que he cambiado todas las teclas Una vez que me defienda construyendo, ya podré hacer cualquier reto Oh! 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 Tío, en serio Ni un cofre ni nada, bro Brawstone, tenemos un problema Que no hay nada Este me ha muerto No, no, no Dime Adri, perdona La de 800 pavos, Adri Si te gusta, sí A mí me gusta esa skin O sea, no es una skin guapa guapa Pero es una skin así como para try hardear y tal, está bien Sí, el hecho de milagro me ha salvado Vaya, mucho más random Es una de las cosas que me gustan de la cara No parece que esté bien looteado ¿Qué tal con la nueva compi? Bueno, ahí vamos, ahí vamos Poco a poco, poco a poco Hemos ganado una Hemos quedado top 4, la siguiente Y ahora pues veamos esta A ver qué tal Voy a poner aquí el cochecillo de allí Estamos muy lejos de zona, eh Sí, es lo que voy a hacer, Sergi Muchas gracias, SQ por el foro Y Paquico Paquico Sí, Paquico Muchas gracias por el foro también Bienvenidos, chicos Muchas gracias por el apoyo Y agradezco un montón Atentos, eh Cómo se sale de aquí Uuuu Que pare Aparcado Se me ha descontrolado, se me ha descontrolado No os preocupéis Ya está, ya está, controlado Ya está, ahora sí, vámonos Bueno Madre mía, testry por favor Vale, ya, ahora sí Ya está, ya está, ya está Sergi, gracias por el foro Bienvenido Vale, está luleado Porque hay la escalera Lo que he visto ahí de repilón, eh Chicos Me va a tocar la zona por tanto Corre cochecillo Pip, 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 pip Le paso a buscar con el taxi O qué era el tío ese O qué era el tío ese O qué era el tío ese ahora que me doy cuenta no tengo materiales no, pensaba que estaría afuera tiene que estar al llegar creo que se ha muerto por Donald estoy más muerto que Mortini también lo digo estoy muerto para subir a WinRatter la verdad es que no tengo ni idea jugar con cabeza ¿dónde está el tío? tú no llegas a la grieta no lo intentes pero falta el tío ¿dónde está? voy a caer aquí en medio con suerte no ha caído nadie y puedo lootear algo y curarme y eso vale el cofre bien 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 me llega a dar y moría era el nuevo sniper ha roto el cofre mentiro vale Ruchi sin materiales que tienes bastantes no tienen mats tampoco volía no 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 Hola Cool Life No, me lo ha regalado un suscriptor Cool Life Quedé con él en la vida real Y me puse la cuenta en el móvil de su hermana Y me pillé la skin Solo la skin, si, solo la skin Ojalá me hubieses juzgado el móvil también No quality Sabes que viene a la zona, compañero, ¿no? Ah, vale, vale, ahora sí Vale, vale, vale Si, solo la skin Lo otro no puedo Lo tengo prohibido Maldito Cool Life A ver, compañero, vete de aquí Que vamos a venir los dos Que no tengo materiales, tío Me he cambiado todos los controles Cool Life Y ahora soy un conazo Pero un conazo de los guapos Pero bueno Pero bueno Y me han muerto Que por fin ¿Por qué has cambiado? Porque con los Fs me quedaba muy atrás Depende en qué PvP me quedaba detrás Buah, te ha salvado el árbol Pero bien salvado Sí, iba con los Fs, Cool Life Como te digo, Jackie Que me sale más fácil Sí, iba con los Fs yo Soy un poco donete, ¿eh? Si gano esta partida Cuidado Voy a ir a por el airdro Para que el que cae Es lo mejor que puedo hacer Es que 150 de madera No sé, lo voy a pillar Es que seguro que lo pillo Y en el globo me toca otro Recuerda Tut tú Tutto Tutto Voy a volver a por el Merkite En teoría haciendo todos los desafíos y jugando un poquillo ya llegáis al pase de batalla Muchas gracias por ese Trevor, guapo, muchas gracias por ese pit O sea, dámelo Lo voy a tirar aquí en medio, no quiero gastar más tira, me la juego Hostia, mira ese ahí en la montaña, ¿lo veis? Ahí quieto, donde apunto, justo Hey, what's up, bro? Hello, I think you're dead I told him Pues eso no lo ha dado por el canto duro No, no me esperaba que me diese, tío, a través del árbol y todo, tío Madre mía No He roto la única defensa que me quedaba Ya veréis Hola, Nail, buenos días, guapetona, ¿qué tal? No tengo nada, me quedo aquí, chicos Como lo mate, me río Tres Aquí me quedo Hubo actualización que yo sepa, no Gracias, bro Oh, no, no, no Oh, my God Yo, I'm already messy Are you kidding me, bro? No No Lo destruye Pero tírala Muchísimas gracias, tío No 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 ¡Suscríbete al canal!